When the night has come El miedo no, no tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré Oh, I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí Todo el mundo por la lengua afuera Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami, tú eres loca, no te haga la fina Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami, tú eres loca, no te haga la fina Show me what you're working with I wanna see your C-L-I-M-A-X I get off once you get off Come on baby, show me what you're working with Now set it out C-L-I-M-A-X A-L-I-M-A-X You're welcome to be 그럴